Música Señores muy buenos días tengan todos sean bienvenidos a este su programa con el consumidor Un gran placer siempre compartir con ustedes comienzos de semana Siempre los comienzos de semana son interesantes y más luego de este fin de semana semilargo Para los que pudieron tomarlo, porque hubo gente que pudo tomarlo Incluyéndome yo desde el jueves hasta el domingo Así que con las pilas recargadas y muchos deseos de brindarles siempre contenido en el programa con el consumidor Hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo y es uno de los temas más solicitados por nuestros televidentes Que es el vértigo, el vértigo Teníamos como invitado al doctor José Silías Ruiz Pero se nos comunica esta mañana que un hermano de él falleció Sentimos muchísimo el fallecimiento del hermano del doctor Silías Así es que entendemos el porqué de su inasistencia en el día de hoy Y estamos con usted y con su familia en este momento de pesar Así es que nuestro más sentido pésame a la familia Silías Ruiz Por la muerte de uno de sus miembros El hermano del doctor José Silías Pero si nos acompañará en el día de hoy el doctor Wilfredo Mañón Que siempre nos apoya y nos da la mano con temas Con estos mismos temas tratando, viéndolo desde el punto de vista de un médico naturista De la medicina natural que tiene siempre respuestas a la gran mayoría de las enfermedades Y que nosotros tenemos a nuestras manos a bajo costo Y muchas veces hasta sembrado en nuestra casa Y no sabemos que eso funciona para tratar temas de salud Así es que hablaremos sobre el vértigo Que es esta sensación de que como que todo le da vuelta Como que nos vamos a caer Y estos malestares que van acompañados con náuseas Estos mareos Este tipo de cosas que es importante Que reconozcamos las razones por qué sucede esto Y obviamente cuál es el tratamiento a seguir para mejorarlo Hay diferentes tipos de vértigo Está el vértigo de Minier Estos tipos de vértigo que son los causantes Cada uno se presenta de diferentes formas Entonces con el doctor Wilfredo Mañón más adelante hablaremos sobre ellos Y como ya dijimos de cómo podemos tratarlo Debajo estará nuestra cuenta de Twitter Nuestra cuenta de Facebook También nuestro canal en Youtube Donde usted nos puede seguir Y estar en contacto directo con todos nosotros Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos los que nos siguen en las redes sociales A todos los que nos saludan en las calles A todos los que nos comentan sobre el programa A todos los que nos solicitan temas A todas las personas que en realidad Ven el programa con el consumidor Y lo hacen el programa número uno de este horario En la televisión nacional Así que muchísimas gracias a todos por ese favor que nos hacen Y por su sintonía diaria Señores, tenemos en línea ya a la licenciada Altagracia Paulino La licenciada Altagracia Paulino es la directora del Instituto de Protección al Consumidor Pro Consumidor Y que siempre los lunes tenemos comunicación con ella Contacto con ella Para hablar acerca de las labores que se realizan en este instituto Tan importante Y quiero decirle Ya tenemos en línea Buenos días, licenciada Sí, buenos días, Pablo ¿Me escucha? Sí Quería comentarle públicamente Que la valoración La gran valoración que tiene Pro Consumidor En la población De verdad que la gran cantidad de personas Que se nos acercan Sabiendo, conociendo la relación que tenemos Con la licenciada Altagracia Paulino Y con la relación que tienen también con el programa Y la gran cantidad de personas Que se nos acercan Y nos habla acerca de Pro Consumidor De situaciones que se le han resuelto De temas que no han tenido que llegar a Pro Consumidor Porque inmediatamente El consumidor le informa al suplidor Que va ahí a Pro Consumidor Ahí concilian O sea, que ha sido De verdad que uno entiende Muchas veces que en el país Las cosas no funcionan Las instituciones del Estado no funcionan Pero en realidad no Cuando se le pone amor Cuando se le pone dedicación Cuando se le tiene entrega En su labor, en su trabajo Las cosas se pueden lograr Y todo el equipo de Pro Consumidor Empezando por la directora ejecutiva Altagracia Paulino Hasta la persona de conserjería Tienen un gran rol Y una gran importancia En el desarrollo Y en el reconocimiento Que tiene ante la población En esta institución Así que la felicitamos públicamente Licenciada Altagracia Paulino ¿Aló? Sí, muchas gracias Pablo Sí Muchas Escúchame Muchas gracias por tus palabras Mira Realmente este es un espacio De la población dominicana Donde se le escuchan Todas sus quejas Relacionadas con el mercado Y ese tipo de cosas Escúchame que tengo Una garrafa en la garganta Pero nada Tienen una pajita En el colaborador Yo voy a aprovechar el espacio Hoy para dos cosas La primera es Sí, así, así La primera cosa Que quiero aprovechar Es para felicitar Al doctor Mañó Yo tengo un mea culpa Yo debí Pensé escribirle una carta Pensé llamarlo por teléfono Pensé mandarle un correo electrónico Pensé en muchas cosas Pero yo creo que La disculpa mayor Es que toda la república Sepa Que yo quiero mucho Al doctor Mañón Que lo felicito Por el nuevo rol De rector De la Universidad Evangélica Dominicana Esa universidad Nosotros firmamos Un propósito Formó un convenio Para ayudarse mutuamente En la formación Del nuevo ciudadano En términos De nutrición De derechos De muchas cosas Y yo creo que Con el doctor Mañón Eso va a arrancar mucho Yo lo felicito Por ese rol Es un gran rol Tienen su responsabilidad Además de la del programa Y de educar a la gente En términos de medicina alternativa También de educar A toda una población De estudiantes De la Universidad Evangélica Así que yo lo felicito Tú sabes que Me tomé el momento Porque realmente Yo creo que para Que él no te está oyendo Así que Él no está aquí Cuando él venga Bueno no está ahí Pero que se lo diga el pueblo Que se lo diga el público Está bien Y lo otro ya Entrando en materia Que quería explicar Es Que Desde Desde el mes de agosto Se han experimentado Alza Algunas alzas En Producto de la canasta básica De la canasta familiar Nosotros le recomendamos A la gente Que vaya al Mercado Santo Domingo Que es una forma De ahorrarse Y recomiendo también Que por ejemplo Juntas de vecinos Gente que vive En un edificio Puede Comprar Y después repartirse La compra Hacer una división De la inversión Porque realmente Una vez se dijo Que los supermercados Eran la casa de terror Y se están volviendo eso La semana pasada Nosotros vimos Libra de ajo A 200 pesos A 200 pesos Bajó un poco O sea La semana de arriba A 200 pesos La semana pasada Bajó un poco Pero se puso a 180 O sea La cebolla A 65 A 75 Las habichuelas A 60 O sea Son Son productos Sumamente sensibles De la canasta básica Ha habido alza En los medicamentos También Yo misma Lo experimenté O sea Yo pienso que Con el tema De los medicamentos En El Salvador Buscaron una solución Entre salud pública La industria farmacéutica Los laboratorios Todo Y eso que Independientemente De que ellos tienen Su programa De medicina Susidiada La medicina Genérica Como aquí Ellos tienen su promesa Ya Pero hay un rango De clase media Que es muy afectada Por los precios De las medicinas Y ellos lograron Fijar un preso En la medicina Yo creo que En el ejemplo De El Salvador El país pudiera Estarlo tomando Porque hay mucha queja Con las alzas De los medicamentos Y también Ya finalmente Por fin Por fin Comenzaron Las autoridades La Procuraduría De salud pública De mantener El laboratorio De medicina falsificada Están presos Y hay que seguir Porque hay mucho Laboratorio O sea Si se hace un mapeo Realmente Hay mucho laboratorio De medicina falsa En este país Y lo que hay que Realmente cerrarlo Y meter preso A la gente Porque Yo siempre he dicho Que si tú te moriste Alguien se murió Porque tomó El medicamento Falsificado O alguien no se sana Y vuelve Y vuelve Y vuelve Y compra medicina Y no se sana Y después se muere Tanto por Intoxicado Por lo que le dieron Alguien lo mató De manera que Eso es criminal La ley así lo sanciona Y yo no creo Que deba haberse A ver negociaciones Si es criminal 20 y 30 años La pena máxima Que se aplica aquí Es cuando No se Por favor No se vaya Licenciada Te escucha Si te estoy escuchando Si Voy a hacer Un comentario La semana pasada Tú sabes que Estuvimos fuera del país Junto a su esposo A mi queridísimo padre Y una de las cosas Que a él le impresionó Y me impresionó También a nosotros Fue el hecho De cómo El tema De las devoluciones En los Estados Unidos Yo lo comentaba Aquí en el programa De cómo nosotros Compramos Unos equipos En una Una compañía Una ferretería Y luego Nos dimos cuenta Que el equipo No íbamos a poder Enviarlo A la República Dominicana O sea El costo Del envío No iba a salir Más caro Que si lo compramos Aquí Entonces Fuimos Fuimos Como 4 o 5 horas Después Fuimos A la tienda En la ferretería Llevamos El producto Con su factura Y la devolución Fue inmediata O sea Duramos menos De un minuto En lo que fue El proceso De devolución Pero también Vi la historia De una señora Que fue al supermercado Hizo unas compras En un supermercado Que estaba en una Plaza comercial Y había en otras tiendas Ella por error Compró Hizo sus compras Primero De supermercado La llevó al vehículo Estaba expuesta al sol Cuando llegó Algunas de las Las carnes Y esas Estaban derritiéndose Y se veía Un poco Chorreando Entonces Ella decidió Volver al supermercado Y decirle Mira Me pasó esto El supermercado Inmediatamente Le hizo un cambio Le cambió Sin ningún costo Lo que ella había dejado Ahí por Negligencia de ella O por Equívoco de ella Y le cambió eso Yo me pregunto Licenciada Altagracia Paulino ¿Por qué En la República Dominicana Esto no Es de esta forma? Mira Número uno Con relación Al tema Del supermercado Aquí eso Jamás Te lo hubieran Aceptado Jamás 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 Te lo hubieran Aceptado Porque En definitiva Este Es culpa De ella Con relación A la devolución Aquí lo que Te dan Te da trabajo No te devuelven El dinero Te dan una nota De crédito Y la nota De crédito Dice que a los Treinta días Vence Nosotros logramos En una resolución Aquí Que la nota De crédito Duran Trescientos Sesenta y cinco Días Pero muchos Comerciantes No lo saben Y siguen dando Notas de Treinta días A mí me pasó Una vez Que compré Un zapato Y yo Voy a los Cuarenta y cinco Dicen No pero mire Por ahí Eso está vencido Yo no me había dado cuenta Porque tampoco Le avisan a uno Que eso tiene vencimiento Y entonces Se quedan con el dinero Nadie tiene que quedarse Con el dinero De nadie ¿Por qué funciona En Estados Unidos Así? Por la Por la protección Jurídica Que tienen los consumidores En Estados Unidos Cualquier consumidor En Estados Unidos Implementa una demanda Esa señora Aunque ella se fue Para el salón Y se le derritió todo Podía alegar Ante un tribunal Que no Que ella acababa De salir del supermercado Y la justicia Le cree a ella No al supermercado Y por eso El supermercado Para no verse demandado Prefiere pagar el dinero Eso fue Como la historia Del chocolate caliente Que yo siempre la hago De la señora Que fue A un A un McDonald's Se pidió un chocolate Estaba muy caliente Se quemó los labios Y la lengua Y ella demandó Al McDonald's Y entonces Y ganó El juez El tribunal falló A favor Tiene un millón De dólares Ganó Y el tribunal Falló Y dice No es porque Más adhería de ella Sino porque El establecimiento Tenía La obligación De alertarla A ella Que se podía quemar Oye eso El establecimiento Debía alertarla De que se podía quemar Así es El riesgo que tenía Pero recuérrate Ahora todo el mundo Entonces está Tiene alerta Igual esto con los restaurantes Te ponen las calorías Eso no hay una ley En Estados Unidos Pero cualquiera que engorde Comiendo en un restaurante Puede demandar Bueno recuérrate Del caso De la asociación De obesos Y de diabéticos De los Estados Unidos Hizo una demanda Importantísima Millonaria A las empresas De comidas rápidas Que no ponían Que no ponían En sus etiquetas La cantidad De La cantidad De carbohidratos De calorías Que tenían Esos alimentos Por eso a partir De hace Creo que fue En el 2000 2001 2002 Es que empiezan Obligatoriamente Todas las empresas De comidas rápidas Deben poner En sus presentaciones La composición De los alimentos Que se están consumiendo Porque hubo una demanda Que ganaron Los obesos La asociación De obesos Y de diabéticos De Estados Unidos Porque alegaban Que por desconocimiento Ellos estaban comiendo Esta comida rápida Y causaba obesidad Y le causó Esta obesidad Y ganaron la demanda Para que tú veas Lo que tú hablabas De la defensa Que tienen Los consumidores En los Estados Unidos Y la protección Que tienen jurídicamente Así es Y además Otro detalle El acceso a la justicia ¿Qué persona De este país De clase media Vamos a decir Hablando que la clase media Ahora está de moda La clase media Es el sándwich El jamón del sándwich Y entonces Ahora Que la clase media Ha subido Que la clase media Está muy bien Que entonces A partir de eso Ese ¿Qué clase media Va a demandar Ante un tribunal Ante una fiscalía A un supermercado A un restaurante A una cosa No puede Aunque quiera No puede Porque no tiene Para pagar a un abogado La justicia Es sumamente cara Y tediosa Larga Por eso aquí Nosotros no hemos convertido En un tribunal De primera instancia En materia de consumo La gente viene aquí Nosotros estamos obligados En cinco días A darle respuesta En diez días Y como máximo Tres meses A darle respuesta A la gente Entonces por eso La gente viene aquí Nosotros En esa cuestión Además Muchas veces Por el monto envuelto La gente tampoco acude Aquí es gratuito Aquí no se le cobró Un chile a nadie Aquí es justicia Gratuita Aquí O sea Por eso La gente viene aquí Por eso mismo Porque muchas personas No pueden pagar A un abogado Para ir a un tribunal Viene aquí Nosotros le resolvemos Ya sea a través De la conciliación Y si hay que ir A un tribunal También la ley Dice que debemos Acompañarlo De manera que Estamos cumpliendo Una función social Estamos cumpliendo Con la responsabilidad Social del Estado Como manda la constitución Muchísimas gracias Licenciada Alta Gracias Paulino Siempre es muy interesante Y valiosa Su llamada en el programa Y por eso que Volvemos y Hacemos la felicitación Con la cual empezamos Su participación A ProConsumidor Porque le ha dado Esa herramienta Esa posibilidad A los dominicanos De tener una institución En cual puedan resolver Sus problemas Y estos efectos Que hay Con los daños A los consumidores Los perjuicios A los consumidores Puedan verse Rezarcidos En esta institución Y que es gratuita Es gratuita Y ella hablaba De la conciliación Señores Lo que queremos Todos los consumidores Es una conciliación Nadie quiere llegar A un juicio De fondo Es la conciliación Y si la podemos conseguir Desde el inicio Con solamente Yendo a ProConsumidor O advirtiendo O alertando Al proveedor Del servicio Del bien Que vamos a ProConsumidor Y él quiere conciliar Vamos a conciliar Porque que es la conciliación Es cuando los dos Nos ponemos de acuerdo Ok, mira Vamos a hacer una cosa Yo acepto Que hubo tal cosa Yo te voy a rezar Sí, te voy a dar Un equipo nuevo Al final Eso es lo que queremos Y yo creo que Si hemos conseguido Eso con ProConsumidor Eso hay que felicitarlo Porque anteriormente Era casi imposible Poder ver eso Usted no tenía Esa institución No tenía nada Donde ir Y si una empresa Decía que ese bien Estaba en buenas condiciones Usted tenía que Aceptarlo a la buena O a la mala Porque no había forma De que esa situación Se pudiera reversar Así es que Felicitaciones a ProConsumidor Y ojalá Que sigamos avanzando Porque no es que Estamos ya Perfectos No, no, no Nos falta muchísimo Pero lo más importante Es que se han dado Los primeros pasos Para que esos cambios Que necesitamos tanto En lo que es la defensa De ProConsumidor Se hagan Así es que ProConsumidor Debe continuar La institución Debe continuar Debe darle continuidad A este trabajo Y que las cosas Sigan avanzando En pro A la defensa De los derechos De los consumidores Vámonos a la pausa Señores Cuando regresemos Tenemos a nuestro amigo El doctor Wilfredo Mañón Que está ya con nosotros Que el doctor Se perdió el saludo La felicitación De la licenciada Alta Gracia Paulino Pero yo se lo voy a decir Ahorita fuera del aire Regresamos ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!